Música Si quieren gritar, que griten Ay, si quieren llorar, que lloren No se me queden callados Porque hay una vida Que hay que vivir y gozar y que ni al mundo Nada viene donde ti Nada viene donde ti Nada viene donde ti Eso para ti Buscando La fórmula Nada viene donde ti Tiene que buscar lo tuyo, cabalada Viene donde ti Buscando lo tuyo, mire, esa es la pura verdad La, 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 viene donde ti No te caes del cielo, búscalo La, 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 viene donde ti Cuando me lo digo, mira a mí La, 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 viene donde ti Hoy en el río verde Nunca no funciona La, 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 viene donde ti Echa pa'lante, mira, echa pa'lante, sí La, 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 viene donde ti Levántate, levántate La, 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 viene donde ti Que no te cae en el cielo, busca lo La, 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 la Oye Llega el piano, señoras y señores Huegor vea Pa' que vea, Huegor vea Alh, alh, alh El hombro, los pistoles blancos y negros. 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 Cabrillo, cabrillo, cabrillo